hola a todos en este nuevo vídeo de aprendo en casa vamos a resolver el apartado b de la cuestión 4 de la prueba de bau de junio de 2021 este apartado nos pide estudiar el crecimiento y decrecimiento de f de x igual a x cubo más bx más c para los valores a igual a un medio b igual a menos tres medios y c igual a cero que han sido obtenidos en el apartado a la resolución de dicho apartado a donde se ha calculado el valor de estos parámetros se encuentra en otro de los vídeos del canal cuyo enlace está disponible en la descripción del vídeo en consecuencia la función a la que tenemos que estudiar su crecimiento es f de x igual a un medio x cubo menos tres medios x comencemos para poder resolver el ejercicio tenemos que estudiar las regiones de la derivada dicho de otra forma tenemos que averiguar dónde la derivada es positiva y dónde es negativa y es que según nuestro marco teórico la derivada de la herramienta matemática que analiza cómo varía una función concretamente si la derivada es positiva en un intervalo la función será creciente por el contrario si la derivada es negativa la función será decreciente así en primer lugar vamos a hallar la derivada de f de x su cálculo es inmediato y resulta este prima de x igual a tres medios x cuadrado menos tres medios a continuación igualamos a cero y resolvemos la ecuación incompleta del segundo grado que hemos obtenido sus soluciones son x igual a menos 1 y x igual a 1 los valores que acabamos de obtener nos permiten dividir el eje x en intervalos para estudiar el signo de la derivada tomamos un valor de cada uno de esos intervalos y los sustituimos en f prima de x en el primer intervalo tomamos por ejemplo x igual a menos 10 y al sustituirlo en la derivada nos resulta un valor positivo así como la derivada es positiva la función es creciente en este intervalo menos infinito menos 1 de igual manera sustituimos x igual a cero y obtenemos un valor negativo de la derivada por tanto la función es decreciente en el intervalo menos 1 1 por último sustituimos x igual a 10 y obtenemos f prima de 10 positivo en consecuencia la función también es creciente en el intervalo 1 infinito de esta forma tan sencilla hemos resuelto este ejercicio de bau determinando que la función de f de x es creciente en el intervalo menos infinito menos 1 unión 1 infinito y decreciente en el intervalo menos 11 nos vemos pronto en un nuevo vídeo de aprendo en casa